¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de los Sims 4, a mi canal y a un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a enseñar todo lo básico que deben de saber para poder manejarse dentro de la galería de los Sims 4. Recuerden que la galería de los Sims 4 solamente funciona en juegos originales. ¿Por qué? Porque esta se vincula con la identidad de cuenta de Electronic Arts que tú tienes registrada en Origin con la cual has comprado el juego. Ojo chicos, entonces por eso solamente los juegos originales pueden siempre tener acceso a la galería. Porque la galería pertenece a Origin y en Origin se supone que tú compraste el juego. Y ese nombre con el cual tú compraste el juego es el que vas a tener en la galería. Pero bueno chicos, habiendo dicho esto vamos a acceder a la galería. Podemos hacerlo de dos maneras, presionando este botón en la esquina superior derecha que dice abrir la galería. O presionando la tecla F4. Este botón chicos, este botón lo van a encontrar en todas partes en el juego. En el modo construir, en el modo vivir, en el modo crear un sim. Básicamente en todas partes, así que siempre van a disponer de él en tanto hayan permitido que su juego se conecte a internet. Ojo, pero bueno, vamos a abrir la galería. ¿Qué tenemos en la galería? Lo que nos aparece primero es este banner con noticias que tenemos aquí. Generalmente promocionando el último pack. Unas estadísticas del juego en la parte inferior. Las etiquetas del momento en la esquina superior, eh, inferior derecha. Y después tenemos el panel de notificaciones de nuestras creaciones. Por supuesto en Origin y de gente que seguimos. Que tal usuario ha compartido esto, bueno, pues te va a aparecer aquí también en las notificaciones de la gente que tú sigas. Pero aquí viene lo importante. Arriba chicos, tenemos tres pestañas. La pestaña Inicio, Comunidad y Mi Biblioteca. Y tenemos una adicional que es nuestro Origin ID o nuestra cuenta de EA. Que así se llama dentro de la galería. La cuenta de EA anteriormente a Origin ID. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra cuenta de EA. Vamos a poder ver las creaciones a las que le hemos dado favoritos. Que hemos descargado. Que hemos compartido. Podemos ver en estos botones nuestros amigos y nuestro catálogo. Los amigos en realidad es gente que tú sigues, ¿no? Gente que tú sigues en el juego. Y el catálogo, cosas que tú has compartido. Y con esta cuenta, ustedes me pueden encontrar y seguir en la galería de los Sims 4. Para descargar cualquier creación que yo haya hecho. ¿De acuerdo chicos? La otra pestaña chicos, es la pestaña Comunidad. En la pestaña Comunidad chicos, van a ver todo el contenido que todos los jugadores del mundo han compartido. Siempre van a ser lo mismo. Casas y Sims y mascotas. No hay más. Casas, Sims y mascotas. Y está padrísimo porque puedes descargarte cualquier contenido de cualquier jugador. En serio. Y es muy sencillo. Ahorita les enseño. Esta parte chicos, que dice Comunidad. La pestaña Comunidad, como voy a ver, tiene una nubecita. Pues es la nube de Electronic Arts. Los servidores, básicamente requiere Internet. Esta pestaña Comunidad. Por el contrario, la pestaña Mi Biblioteca no requiere Internet. Porque es contenido local que tú tienes ya en tu computadora. Hay un programa, búsquenlo, que te permite ver y sacar todo el contenido que tienes aquí en tu biblioteca. Como pueden ver, mi biblioteca, a diferencia de la Comunidad, pues tiene una carpetita. Porque precisamente la carpeta se encuentra ya en tu computadora. Una vez que tú descargas algo de aquí, una casa, un Sim, se va a tu biblioteca. Y una vez aquí, pues podrías considerar que ya está seguro. Que aunque se te vaya el Internet, pues vas a tener a ese Sim o a esa casa que has descargado. Vamos a comenzar con Comunidad, chicos. Y del lado derecho, no, izquierdo. Del lado izquierdo tenemos unos filtros que nos permiten precisamente encontrar lo que nosotros queremos. Podemos ver el contenido de todo, es decir, todo lo que los jugadores han compartido. O contenido presentado por Maxis, ¿no? Lo que está destacando en este momento de otros creadores. Tenemos además contenido de gente que estamos siguiendo, lo cual es muy útil. Casas y Sims que son compartidos. Podemos, por supuesto, ordenar. Una vez que elegimos, por ejemplo, quiero ver todo, todo el contenido del mundo. Puedo ordenarlo por lo más reciente, lo que se acaba de publicar. O por lo que en este momento está siendo muy popular. O lo que desde el inicio es lo más popular de todo el juego. Básicamente contenido. Tenemos aquí tres botones. Categorías. Además, podemos buscar entre unidades domésticas, nada más. Es decir, puro Sims, puro Sims, puro Sims, 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 nada más. Como pueden ver, me cargan puro Sims. Tenemos solares, es decir, puras casas, lotes públicos, parques, bares, lo que tú quieras, ¿no? Aquí lo vas a encontrar, librerías, etcétera. O habitaciones. La otra parte de la galería, chicos. Donde se comparten solamente, como su nombre lo dice, pequeños espacios de construcción. Y se ven padrísimos. Tanto solares como habitaciones y unidades domésticas tienen estos botones que te dicen tamaño y mascotas. Por ejemplo, en el caso de unidades domésticas podemos seleccionar de un Sim, de dos a tres Sims, de cuatro a seis Sims y de siete a ocho Sims. Para que encuentres tú lo perfecto. Por ejemplo, vamos a poner un Sim. Y únicamente me va a estar mostrando la galería unidades que solamente tienen un Sim. Si le digo que sí tienen mascotas, pues puede elegir si tienen mascotas perros, mascotas gatos, con o sin mascotas, básicamente. Igual para los solares, tenemos tamaños de solares desde 20 por 15, que es el tamaño más chiquitito, hasta el 64 por 64, que es el solar más grande del juego. Tenemos además en precios, ya que dices, bueno, inicié una partida en los Sims, pero quiero una casa de 64 por 64 que sea menor a 10 mil simoleones. Pues aquí las vas a encontrar, vean, son pocas. Y también puedes buscar por tipos de solar, pues estoy buscando un bar, una residencia, una clínica veterinaria, un comercio, un gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos además, chicos y chicas, filtrar el contenido por packs, por todos los packs que nosotros tengamos. Aquí tenemos un botón que dice mostrar todos, mostrar adquiridos o mostrar juego básico. De acuerdo, si queremos únicamente contenido del juego básico, vamos a filtrarlo y todos los Sims y casas que aparezcan aquí no requieren de ningún pack, de ningún pack de contenido, ni accesorios, ni expansión. Pero, por ejemplo, dice solamente tengo a trabajar, pues vamos a seleccionar a trabajar, obviamente con el juego básico, porque ya el juego te lo pone por defecto. Y vas a obtener contenido de esa expansión o que tiene esa expansión exclusivamente. Y puedes hacer tantas mezclas como tú quieras. El juego es, digo, la galería es muy inteligente en cuanto a eso y puedes seleccionar todo el contenido que tú quieras, chicos. Y así, tal cual tú, los packs que hayas seleccionado es lo que te va a aparecer para que no tengas problemas descargando algún sim y que te falte algún objeto a la hora de descargarlo. Y además tenemos un botón que dice incluir contenido personalizado. Como ustedes saben, chicos y chicas, cuando nosotros encontramos un objeto con contenido personalizado, siempre aparece esta llavecita en la miniatura. Que dice, este elemento de la galería se ha creado utilizando contenido personalizado que podrías no tener disponible. Maxis no prevalúa el contenido personalizado, utilízalo bajo tu responsabilidad. Hay una gran desventaja en esta parte, chicos. El contenido personalizado es local, no se sube a la galería. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta persona que compartió su sim, si yo las descargo y no tengo ese contenido personalizado, ese CC que utilizo. Pues los sims me van a parecer o pelonas o sin maquillaje o sin prendas de ropa porque no tengo eso en mi computadora. Entonces, cada vez que ustedes suben contenido personalizado a la galería, ese contenido no se sube a la galería. Solamente en los sims como tal, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, estos muchos creadores de contenido personalizado suben su sim con contenido precisamente a la galería. Pero es nada más el sim, como les digo. Aquí en la descripción, muchos de ellos y se agradece ponen el CC que utilizaron, el contenido personalizado. Y aquí dice, por ejemplo, este usuario de Little Delirium puso lista de CC y pone todo lo que utilizó. Los tonos de piel, la ropa, los accesorios, las uñas, el cabello, etc. Entonces, te está diciendo aquí que te descargues este sim, claro, pero aquí está todo lo que deberías de usar en tu juego y tenerlo a la hora de descargarla para que al momento de ponerla a jugar no te falte contenido. Así que hay otras personas que suben contenido y no te dicen nada en la descripción ni en los comentarios. Entonces, no hay forma de saber exactamente qué contenido utilizaron. Y esa es la desventaja. Pero bueno, chicos, si no la van a utilizar, desmarquen. Vamos a comenzar descargando un sim random y una casa y les voy a enseñar cómo instalarlos en su juego. Bueno, digamos que me gustó este sim porque lo voy a utilizar para una serie, por ejemplo. Pues lo voy a guardar. Hay que fijarnos también que dice, utiliza objetos de estos packs. Ojo, chicos, porque aquí luego vienen todos los packs mencionados y si les falta alguno, el sim les aparece con prendas faltantes y eso no está tan bonito. Bueno, vamos a guardarlo. Tenemos una vez que seleccionamos este elemento botones que dice guardar unidad doméstica, añadir unidad doméstica favoritos o denunciar el contenido. No, no vamos a denunciar nada. Podemos además compartirlo en Facebook y en Twitter si tenemos las cuentas conectadas dentro de nuestro juego. Hay otro botón que dice, no se puede colocar la unidad en este modo de juego porque los sims, ojo, los sims, chicos, solamente se pueden meter en el modo crear un sim. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, vamos a descargar esta familia. Lo voy a poner primero en mi biblioteca. Guardar unidad doméstica en mi biblioteca. Tiene una carpeta y una flechita. Y eso es todo. Ya está guardado. Una vez que el botón se pone en gris y está como en verdecito así transparente, quiere decir que ya se guardó, chicos. Así, tal cual. No hay ningún problema. Pero ahora quiero una casa. Miren nada más. Esta casa grande, genial. Wow, está muy bonita. Utiliza objetos de estos packs. Y también me dice aquí que no lo puedo colocar en este modo de juego porque, ojo, chicos, las casas y habitaciones, lo que son solares y habitaciones, solamente se pueden colocar directamente en el modo construir. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es guardarlo en mi biblioteca. Perfecto, chicos. Este contenido ya está guardado y sano y salvo aquí en esta otra pestaña, donde podemos ver precisamente, ubicados en la parte superior, los elementos que acabo de guardar. Estos dos elementos, esta chica y esta niña y esta casa, ya están sanas y salvas en mi computadora. Por lo tanto, puedo disponer de ellos tantas veces como yo quiera. ¿De acuerdo? No es necesario que tenga internet para usarlos. No, ya están aquí, chicos. Pues bueno, vamos a usar a esta familia. Vamos a crear una nueva partida, chicos, en este caso. Y ahora vamos a encontrar este botón nuevamente, como les digo, que está en todas partes. Dice abrir la galería. Vamos a abrir la galería y en la pestaña mi biblioteca tenemos a esta familia. ¿De acuerdo? Y aquí ya el botón, como dicen, me lo permite. Me permite colocar a estos sims porque precisamente son sims para el modo crear un sim y con ellos vamos a estar trabajando. Podemos colocar la unidad doméstica en el modo crear un sim y nos aparece esta advertencia que dice fusionar. Unidad doméstica, es decir, con el sim que ya viene predeterminado en el juego. Lo reemplazamos. Yo lo vamos a reemplazar en este caso. Le vamos a dar que sí. Y listo, ya tenemos a las sims disponibles para jugar en nuestro juego. La otra manera, chicos y chicas, es muy sencillo también. Abrimos la galería y desde el mapa del juego, como pueden ver aquí, seleccionamos a nuestra familia. Y también nos deja colocar esta unidad doméstica en un solar que le alcance el dinero, básicamente, a esta familia. Siempre son 22,000 simoleones por dos sims. Entonces, todos los solares que se encuentren en verde están disponibles para que puedan adquirirlas esta familia. Y desde el mapa podemos colocar a estas sims. Por ejemplo, en esta casa, le damos clic a esta cabaña calambre, dice aquí. Y le damos aquí en confirmar, en este carrito de mudanza. Y dice, esta unidad doméstica se va a mudar. Seleccionamos si utilizamos la casa con mobiliario, sin amoblar, etc. Y le damos en comprar casa. Tan sencillo como eso. Y desde el mapa ya hemos instalado a esta familia que ya vive aquí. Y con esta familia ya podemos comenzar a jugar. También en el modo crear un sim, nosotros podemos descargar directamente desde la comunidad cualquier unidad doméstica. Vamos a bajar, por ejemplo, a esta sim stoner que utiliza estos packs. Y pues recuerden, me encuentro en el modo crear un sim. Y aquí sí me deja colocar la unidad doméstica directamente, es decir, sin guardarla. Sin guardarla, tal cual en mi juego. Primero, pues puedo colocarla directamente, reemplazando a la unidad doméstica que tengo aquí. Y listo, se ha descargado directamente desde la galería. Pues vamos a encontrar a un lado del botón de la galería, guardar unidad doméstica. Si nosotros guardamos esta unidad doméstica, chicos, podemos subirla directamente a la galería. Recuerden que nuestro juego debe estar conectado a internet. Dice aquí este botón, compartir unidad doméstica en la galería. O bien guardarla en nuestra biblioteca con otro nombre. En el caso de los solares, es prácticamente lo mismo. En el modo construir, nosotros podemos colocar la construcción que acabamos de descargar en nuestra biblioteca, que es casa grande. Nuestro solar debe de ser del tamaño de la construcción que vamos a colocar para que no haya ningún problema. En este caso estamos utilizando un solar 50x40. Y aquí tenemos el botón habilitado que dice colocar solar. Ojo, ¿de dónde la estoy sacando? De mi biblioteca. Es decir, no requiere internet que yo instale esta casa. Simplemente le voy a dar aquí y le voy a dar en amueblado, ¿no? Si quiero la casa amueblada. Y va a comenzar el juego a cargar hasta que aparezca la casa. Y aquí lo tenemos, chicos. Listo, ya tenemos una casa muy bonita de 50x40. Lo mismo con la pestaña comunidad. Nosotros nos vamos a dirigir a solares en categoría porque estamos buscando un solar. Digamos que nos dice el juego aquí tamaño del solar actual 50x40. Pues vamos a seleccionar ese tamaño. En este tamaño de solar caben solares de esta medida o inferiores. Por ejemplo, un 40x20, un 30x20, un 20x15, etc. Pero superiores, pues el solar se les va a cortar de acuerdo a los lados. Es decir, si entra en el solar, pero todo lo que se encuentre fuera de los límites va a desaparecer, se va a cortar. Podemos filtrar por precios y lo que vamos a hacer en este momento pues es seleccionar otra creación de alguien random y vamos a colocarlo directamente desde la galería. No lo voy a guardar primero, sino que la voy a colocar directamente amueblado en este caso. Y lo mismo, va a empezar a descargar el juego y lo vamos a ver una vez que el solar ya se haya colocado aquí, chicos. Como pueden ver, muy sencillo, muy fácil. De la misma manera, desde la vista del mapa, nosotros podemos acceder a la galería y aquí descargar, por ejemplo, esta casa. Vamos a bajar esta casa que utiliza todos estos packs y colocarla directamente. Además, tenemos un botón adicional que dice colocar solar y editar. Una vez puesto el solar, chicos, podemos construir directamente en él o simplemente colocarlo y dejarlo ahí y después ver a qué sim metemos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es colocar solar nada más. Pueden ver que lo estoy descargando y automáticamente el juego va a seleccionar, a poner en verde el solar donde quepa esta construcción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta dice el solar es demasiado pequeño. No, elige uno más grande y selecciona o selecciona colocar y editar para colocar este. Este botón es lo que nos permite. Y en este caso, pues vamos a colocarlo aquí. Le damos a la palomita que dice confirmar con mobiliario y le damos reemplazar solar. Nos aparece esta pantalla de carga que dice construyendo, que es por supuesto más lenta. Yo les recomiendo que si van a instalar una construcción, lo hagan directamente en el modo construir. Es más sencillo, pero bueno. Cuando termine de cargar esto, veremos que la construcción se pone aquí tal cual en nuestro mundo. Lo último, pero no menos importante, chicos, es aprender a buscar con etiquetas y con nombres de objetos, etc. Nombre de objeto casi no se usa, casi no lo uso porque no siempre aparece lo que uno está buscando. Es más fácil encontrar en este botón, chicos, un objeto o una creación por la idea de cuenta de EA o una etiqueta. Que la gente suele utilizar etiquetas en sus creaciones. Por ejemplo, si estás buscando un bar, pues es más fácil que encuentres una etiqueta con el hashtag bar. ¿De acuerdo? Entonces, idea de cuenta de EA. ¿De acuerdo? Vamos a introducir ID. En este caso vamos a decir que estoy buscando a Kai Belbert. Y aquí lo tengo, me aparece. Y tenemos la creación más reciente que tiene. Del mismo modo podemos encontrar aquí al perfil del jugador. Donde nos podemos meter y ver las creaciones que ha hecho, los sims que ha compartido. Y también podemos buscar por la etiqueta, en este caso digamos que estoy buscando Fritosaurio, etiqueta Fritosaurio aparece automáticamente. Le doy aquí y van a aparecer todas las casas y creaciones que yo he hecho y creaciones que otros usuarios han subido de mis construcciones. No solamente mías, sino que gente que también pone sus creaciones usando mi etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, así es como aparecen en la galería. Esto es muy importante chicos, para que aprendan a buscar con ID de cuenta de EA y una etiqueta. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Si tienen alguna duda, dejenlo en los comentarios. Recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario. Así como pasarse a los otros tutoriales que tengo en mi canal, donde aprenderán más acerca de los Sims 4. Que está aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos en un próximo contenido de los Sims 4 en mi canal. Adiós.